buenos días a ver mirar las medicinas chinas se toman de la siguiente manera hay tres tipos este tipo no hay alguno más seguramente pero los comunes esto es el curly curly esto se deshace en agua siempre agua caliente es lo que es lo que la prescripción al final pone curly esto curly esto siempre vais a saber que es como una especie de polvo un poco granulado y esto se mezcla con agua caliente y ya está las medicinas chinas siempre se toman con agua caliente este tipo de bolitas que hay muchas dentro de un sobre se llama wang porque wang significa este tipo de bolas y este también se llama wang pero este es un tau wang este es una bola grande y este es el guan normal entonces en este sobre hay muchas bolitas hay que tomar si por ejemplo dicen tomarlo tres veces al día debemos tomar tres sobres al día y esto cómo se toma esto yo me lo pongo en la boca y bebo agua caliente cada uno que se lo tome como quiera no hay que hervir lo que tengo una paciente que un día lo hirvió no hay que deshacerlo hay que tragárselas como son muy pequeñitas es muy fácil siempre con agua caliente y después de éste está este tipo este tipo que viene dentro de un huevo kinder se abre el huevo kinder apretando fuerte vale y lo que tono los comemos es esta bola esta bola está hecha de una masa un día tengo que ir a la fábrica a preguntar cómo las hacen porque es súper chulo esto tiene una pinta de ser súper curioso entonces esto está hecho es una amalgama con las plantas chinas esto normalmente mi maestro siempre decía que cuanto más grande es más efectividad pero bueno en realidad yo tomo esto y esto esto es del costipado y es súper efectivo o sea que en principio pero bueno si hay prescripciones que ya vienen con esta bola como se come esta bola este que masticarla es lo más bueno del mundo seguramente no depende hay algunas que están un poco más buenas porque llevan un poco de jengibre o un poco de regaliz y tal pero no hay que masticarla y beber un poquito de agua caliente no emborracharse de agua pero un poquito de agua caliente pues un vaso lo que te apetezca para porque porque veréis cuando tomamos agua caliente activamos las plantas que llevan estas medicinas súper importante pues así es esto es cli esto es guan y esto es un taguan se mastica se traga y se diluyen agua pues nada pues ya está hasta mañana si dios quiere que espero que sí